Hola y buenas a todos, aquí Bopeye comentando un video gameplay más aquí jugando al GTA V. El día de hoy me apetecía hacer un video comentando de la nueva información que ha publicado Rockstar en su página de Social Club de Newswire. Ok, la información es acerca del nuevo DLC que se viene en camino para este Summer. Y bueno, para hacerles esta información totalmente resumida, se vino una nueva versión del nuevo Lamborghini Countach del año 2021 o 2022. No estoy muy seguro, así que por favor recordadmelo en la caja de comentarios. Ya actualmente tenemos una versión del Lamborghini Countach, para los que no saben es el Lamborghini Torero, pero nosotros tenemos actualmente en el juego una versión clásica. Ok, la versión que van a agregar es una versión moderna del mismo Lamborghini Torero que ya tenemos actualmente en el juego. Este DLC está hecho principalmente para los fans, dado que he estado leyendo la información y van a mejorar muchísimas de las cosas que muchos de los fans se han estado quejando en los últimos meses y me atrevo a decir que hasta años, honestamente. Porque van a agregar aumento de salarios en muchos de los trabajos de Security Service como socios. También van a agregar aumento de salarios en las misiones de contacto. También van a hacer mejoras para los negocios del club, de motociclistas. También algo que ha estado pidiendo muchísimo la comunidad por años es poder hacer venta de producto en sesiones por invitación. Y algo para que muchos de los fans ya todos se queden tranquilos porque honestamente teníamos esa inquietud, ¿no? Muchos de los fans teníamos esa inquietud de que si este DLC iba a salir para PlayStation 4. Y sí, efectivamente, Rockstar ha confirmado ya a un 100% de que sí, este DLC va a salir para todas las plataformas. Así que por lo menos muchos de los fans se van a poder estar tranquilos, ¿no? Se van a poder quedar tranquilos con esto, ¿no? Ya que muchos pensábamos que tras salir los vehículos en el GTA V o de PlayStation 5, pensábamos que no iba a haber más información para PlayStation 4. Pero bueno, para seguir, van a nerfear la Oppressor Mark II, ¿ok? Van a nerfear el sistema de traqueo de misiles y disparo de misiles. Vamos a ver qué van a hacer, qué van a hacerle exactamente a este vehículo. Porque honestamente, a mí en lo personal, yo estoy a favor que la Oppressor Mark II se quede como está porque la utilizo muchísimo para hacer misiones. Y si la nerfean los misiles en sesiones por invitación, me daría un poco de rabia, ¿no? Pero bueno, a la vez no entiendo por qué la nerfean. Porque imagínate que los vehículos blindados no sirven para nada porque te los destrozan con la Oppressor Mark II y es insoportable. Y que siempre tengas que salir con el búfalo, con el charger, es muy molesto, ¿no? Porque no te permite utilizar ningún vehículo a menos que estés en modo pasivo porque si no te van a matar, ¿no? Es molesto. También, algo más que se va a agregar en el juego, va a ser un nuevo sistema. No sé si va a ser nuevo sistema o simplemente van a agregar como que una opción para poder comprar snacks. Ya por fin, de una vez por todas, en el menú de interacción, al igual que armadura, que la verdad es que se agradece bastante en casos para hacer misiones, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando hacía misiones o atracos, era muy molesto que tenía que salirme de la agencia o de algún negocio que tenía y tenía que ir hasta Armour Nation para comprar chale con tibala, ¿no? Y era un poco pesado, ¿no? Era muy molesto eso. Y yo, en lo personal, yo casi nunca utilizo chale con tibala en el juego porque, como les digo, es molesto tener que ir hasta Armour Nation, comprar chale con tibala y después regresar, ¿no? Así que casi nunca lo hago. Casi lo que siempre compro la mayor parte del tiempo son snacks, snacks. Y bueno, hablando de Red Dead Online ahora mismo, para hacerles todo resumido de todo lo que dijo Rockstar acerca de Red Dead Online, no se viene nada, honestamente, porque es lamentable, ¿no? Tras un año y no han publicado absolutamente nada de Red Dead Online, es muy lamentable que no agreguen nada de contenido para el juego, para mantenerlo vivo, por lo menos un Red Dead, un The Nightmare, como hicieron con el Red Dead 1. Bueno, probablemente no lo harán para seguir con el desarrollo de GTA VI, pero, bueno, ¿qué se le puede hacer, no? Así está haciendo las cosas Rockstar y, bueno, ¿qué se le puede hacer, pues? Y bueno, chicos, déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan acerca de todo esto, qué piensan. Bueno, me parece muy bien acerca de los bonos y el aumento de salario y, sobre todo, que podamos por fin utilizar los negocios que usualmente nadie utiliza para poder vender producto, ¿no? Yo espero que si van a hacer eso, espero de favor que por lo menos los adapten para que sean posibles de utilizar, ¿no? Dado que recuerdo una vez que tenía que vender un producto y el producto me costaba solamente 30 mil dólares y recuerdo que necesitaba cuatro vehículos para ganarme 30 mil dólares y me parece como que ridículo porque necesito cuatro vehículos para ganarme 30 mil dólares. Es estúpido, no tiene sentido. Pero bueno, díganme en la caja de comentarios qué opinan acerca de toda esta información, acerca del nerfeo del Oppressor Mar 2, acerca de los chalecos antibalas y los snacks y el nuevo Lamborghini Contash. También les dejaré en la descripción del video la página web de Rockstar para que le echen un vistazo al nuevo vehículo. Y bueno, chicos, sin más nada que decir, adiós.